Una conjunción de géneros como el clown, la sátira, el cabaret, teatro de sombras, títeres y circo además de música en vivo, es lo que ofrece la propuesta escénica cabaret mortal del español Juanma Rodríguez y Bodo Bodo Productions, que bajo la dirección del mexicano Artus Chávez Novello, expone la peculiar manera de celebrar a los muertos en México. Y teníamos esta idea de hacer un cabaret, pero no sabíamos muy bien de qué, y estuvimos aquí durante los días de los muertos, y era como muy fascinante para nosotros ver cómo ustedes celebran la muerte, porque allí en cada país, y en Europa en general, creo, es un tabú. Fifi, Geraldine y Gretschel trabajan en un cabaret ubicado justo a mitad del camino entre la vida y la muerte. Ahí, dan la bienvenida a los recién muertos con canciones, escenas de humor y coreografías. La base del show, la base de la historia, es que el público llega en una sala donde se ofrece un cabaret, y poco a poco el público va entiendo, entiendo, entender, ok, que han muerto y que este cabaret es como una antesala del más allá. Cada personaje tiene su historia, y todos los tres personajes quieren irse de este limbo, que están allí entreteniendo los recién muertos, que en este caso es el público. Con actrices procedentes de Dinamarca, Francia e Italia, Cabaret Mortal se presentará del 10 al 27 de octubre en el Foro Shakespeare, para después viajar a Quintana Roo, donde participará en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret. Con información de Gabriel Vaquero y Luis Galindo, e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.